La gran fábrica textil Las Marianas tiene el honor de haber sido inaugurada en el año 1964 por el comandante Ernesto Guevara de la Serna, la que trasciende como líder en la producción y comercialización de prendas de gran valor agregado para satisfacer necesidades de la producción y los servicios. La fábrica posee como encargo estatal la realización de una producción destinada a satisfacer las demandas de instituciones como Educación, Salud Pública y el Ministerio de la Agricultura, entre otros pedidos de empresas asignadas. La transformación productiva acomete ahora la producción de pantalones jeans destinados a la comercialización en la cadena de tiendas TRD. Estos resultados avalan que el colectivo laboral reciba de parte de la Central de Trabajadores de Cuba la placa conmemorativa Che Nuestro, instituida por única vez en homenaje al aniversario 50 de la caída de Ernesto Che Guevara. La ocasión fue propicia para dar a conocer la convocatoria de celebraciones de la jornada por el quinto aniversario de la creación del Sindicato de los Trabajadores de la Industria, en la cual fueron reconocidos dos entidades, la conformadora 30 de noviembre y la gran fábrica textil Las Marianas en Santiago de Cuba. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.